Música Bueno, por esta manera nosotros nos encontramos aquí exigiendo el arreglo de la carretera Ya que son algunos tres kilómetros de carretera Se pueden ver las condiciones como estamos Que ni los muchachos pueden viajar a la escuela porque llegan todos sucios allá a la escuela No hay aquí, lamentablemente no hay como la producción de trabajo Como sacar la producción de trabajo Ya que es un campo y mayormente lo que se trabaja es el víver Entonces nosotros estamos pidiendo pues la buena Para no actuar pues la propia mano de nosotros pues la mala Que nos ayuden con la carretera Ya que somos una vecindad que cada vez que nos necesitan Sea político, amo lo que sea, le damos la cara Entonces que nos den la cara a nosotros por el arreglo de las calles Música Música